Bueno, bueno, y el previsto es acá en 5 minutos hasta las 10 de la mañana, al día de 9 y 15 de día. 9 y 15 de día, porque está en agua caliente. Muy lindo, amaneció un poquito, no sé si aquí a las 12, a las 13, a las 14, ahí se le da la temperatura. Pero en este momento está bien respeto, o sea, hay una brisa muy suavecita acá en su perfil y muy lindo, muy lindo día hoy. Adelante, Rogelio. Break, break, reina. Break, break, reina, aguas calientes. Después del paseo, por haber, vine por un mes, llegué el día 21 de april y llegué a mi país 21 de mayo. Ya llevo más de la mitad del tiempo, ya, ¿no? Pero muy lindo, Rogelio, es una ciudad muy linda, muy activa, muy hermosa la ciudad. Y también me encontré con la brisa de que justo cuando yo llegué, cuando yo llegué, bueno, se echaba la brisa nacional a mi marco. Es un acontecimiento muy, pero muy importante. También que todos los niños quedan sin la cima, bueno, ahí se lo ve, Rogelio. Adelante. Adelante, adelante, Rogelio. Adelante, adelante. Adelante. Esperado, esperado. Por ejemplo, desde una base chica, una base chica, un colega, un amigo, que estoy recibiendo con una base chica, un colega, un amigo, un amigo azul, un amigo azul. Y que llevo hace años, años, contacto con él y con el respaldo, tanto que colgada, ¿no? Bueno, y ahora con este viaje que le hice, tanto que recetamos, que además, una presencia, un colega, 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 un colega. ...analmente. ...algalo. ...no hay en la ciudad de Águas, ...que se... ...es el camiseta, ...nubio azul, ...y lo que es que me gusta. ...